Primera reunión, un acercamiento para poder armar una agenda interinstitucional en donde los dos estados estarán trabajando de forma muy coordinada, los que están a cargo son los secretarios de gobernación de ambos estados, en este caso el secretario Julio Huerta, quien está ya dando paso a esta agenda que va a ser muy activa, es una agenda muy muy importante por la cercanía que tenemos y por la productividad que se tiene que generar en temas de seguridad. Estamos analizando con ellos el modelo de salud que ellos ya lo tienen implementado para saber cómo seguimos condenando condiciones de acuerdo con el gobierno federal, por supuesto priorizando el bienestar de las poblanas y de los poblanos. Tenemos temas comunes en temas de medio ambiente, en temas de...